La información, en información del municipio de León, las acusaciones en contra del secretario general del sindicato de la tesorería de León, que le pudimos a conocer aquí hace unos días, un personaje que se ha eternizado al frente de este sindicato y nunca ha sido electo para el líder de la CTM, Hugo Varela, son originadas por cuestiones personales y grilla sindical, vaya descubrimiento, ¿no? Hugo Varela Flores, quien no obstante adelantó que se convocará a una asamblea para que los sindicalizados ratifiquen o remuevan a su líder, esperemos que no como las anteriores, donde votaron incluso personas fallecidas. Zona Franca le dio a conocer este martes que Carlos Munguía Sánchez, en septiembre del año pasado, ya con la administración de Bárbara Botello, se religió mediante una asamblea inexistente e incluso falsificó firmas de trabajadores de la tesorería que ya han muerto o que ya fueron pensionados. Esto fue denunciado por Ramón Díaz de León Torres, un trabajador de la tesorería, ante el Ministerio Público. Cinco meses después, el denunciante fue despedido de la Dirección de Ingresos, donde se desempeñaba como auxiliar administrativo. Es decir, también las autoridades están coludidas con este líder sindical. Pero para el líder setemista Hugo Varela, cuya central pertenece al sindicato, el objetivo de esta queja, de este trabajador despedido, no es arreglar los problemas que aquejan al sindicato, sino grillar al dirigente. Bueno, materia habría para grillar lo suficiente, pues si todos sus procesos de elección están mal. Pero eso no le importa al líder setemista. Escuchemos. Me parece que este es un asunto de una grilla sindical ahí, muy complicada y muy difícil, porque en lugar de acudir a los tribunales laborales, acuden a los tribunales penales cuando se debe haber atacado en los tribunales laborales esta situación. Me parece que hay algo más de por medio ahí, hay algunas venganzas personales, cuestiones personales. Resulta muy fácil cuando alguien se queja de que los sindicatos en este país no funcionan, decir que son cosas personales. Y los tribunales laborales, pues no pasa mucho en los tribunales laborales. Hugo Varela dijo que va a hacer una asamblea para ver si lo ratifican sus agremiados o lo remueven. De nuevo, el líder setemista estatal. Yo creo que aquí vamos a tener que citar una asamblea, y la asamblea también sea con los personajes reconocidos por la autoridad, que digan si ratifican, cambian, ponen otro líder, o lo que ellos digan, ¿no? Al final de cuentas, la gente es la que tiene la única posibilidad de decidir quién los dirige, ¿no? ¡Gracias!